Hola amigos del canal Random, hoy empezamos una nueva saga que parodia a Scream y a muchas más películas de terror. Hoy hablaremos de... SCARY MOVIE DEEENTRO VÍDEO Comenzamos la película con Carmen Electra recibiendo una llamada de teléfono al más puro estilo de Scream mientras la chica se estaba preparando unas palomitas, pero se le va de las manos. Cuando hablaba por teléfono puso un salero sobre la encimera, aunque vemos que desaparece... pues porque sí. También vemos que la cocina ha cambiado radicalmente. ¿De dónde salió esta pared? ¿Y este trapo? ¿Y esta máquina de café? Bah, da igual. Llaman a la puerta y la chica agarra un bate de béisbol dándoles una somata de palos a unos niños que pedían caramelos. ¡Ah! Y esta bolsa de aquí cambia de lugar sin motivo. El asesino está dentro de la casa y Carmen Electra tiene que elegir con qué defenderse. Una banana, una granada, una vaga, un cuchillo o una pistola. Así que la chica elige la banana y sale huyendo. Lo raro de esta escena no es su elección, sino que antes de abrir la puerta no había ningún arma sobre la mesa. ¡Eh, Canal Random! ¡Eso no es un error! ¡Lo hicieron así para hacer un chiste! ¡Pues que no hubieran mostrado la mesa! El asesino intenta atraparla quitándole algo de ropa por el camino, pero Carmen va hacia el coche de sus padres, los cuales la atropellan. En realidad atropellan a un muñeco de trapo muy, pero muy cutre. En fin, que el Ghostface este de AliExpress la mata. Tras el prólogo conocemos a Bobby, que se cuela en la habitación de Cindy con intenciones de... meter el preso en la cárcel, ¿eh? Mientras vemos que aparece Dawson por la ventana en plan cameo. O quizás en plan ladronazo, porque cuando el rubio se va, vemos que le falta la televisión que estaba en el cuarto. ¿Y este que se asoma por la ventana quién es? ¿Otro ladrón? ¿Alguien del equipo técnico? Es un misterio. Muy misterioso. Al día siguiente conocemos a nuevos personajes, como Brenda y su hermano Shorty, el cual se encargará de hacer chistes sin gracia durante toda la película. También está Buffy, que se despendola cuando está en el instituto. Ojo a cómo se cambia la chica, porque en un plano lleva a una Rebeca de manga larga, y en la siguiente no. Las televisiones están en el campus por la muerte de Carmen Electra, que por lo visto nos la quieren colar como una joven estudiante con cerca de 30 años. Sí, sí, y tendrían a gente de 20 y muchos o 30 y pocos para interpretarnos a nosotros. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Hay varios errores, pero los más importantes son que aparece algo dentro de la furgoneta y que este pellizcabombillas estaba tirando de la puerta, pero en el plano anterior no. Entrevistan a Shorty y vemos que uno de los periodistas va cambiando de lugar en cada plano. Estará jugando al escondite, vete a saber. La pandilla se completa con Ray y Greg. Juntos recuerdan lo que hicieron el Halloween pasado. Los chavales iban de fiesta cometiendo errores infinitos, como por ejemplo, que Greg lleva una botella en su mano derecha, pero luego no la tiene, o también que tiene su brazo izquierdo por encima de los hombros de Buffy, pero en el plano anterior no. Aunque el peor error de todos es que vemos que la botella de whisky es de goma, ya que se dobla el cuello de la botella. ¡CUTRES CHAPUCEROS! Ya de remate vemos que está vacía, pero cuando Greg se asoma por el techo, la botella se ha rellenado sola. ¡Y de nuevo está vacía! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Bobby atropella a alguien por no estar pendiente a la carretera, y tras encontrar una bota se topan con el cuerpo de alguien. Resulta que el hombre está vivo, pero Greg le noquea con la botella y lo meten en el coche para tirarlo luego al mar. Si tomamos como referencia las líneas continuas de la carretera, podemos observar que han movido el coche. Además, vemos que el borrachín de Greg lleva la botella de whisky, pero luego también tiene una linterna, y de remate mira a cámara. Al llegar al puerto aprovechan para recoger el loot. ¿Qué más da, verdad? Si ya está muerto. En fin, que tiran al hombre al agua y los desgarramantas hacen un pacto. No hablar nunca de lo sucedido aquella noche. La periodista Gale busca información sobre el crimen, y conoce a Duffy, al que quiere que... se saque la porra. ¿Eh? Mientras las clases continúan, y por supuesto con errores, para qué hacerlo bien, ¿verdad? Cindy encuentra una nota en la que alguien dice saber lo que hizo el último Halloween, en referencia a tronche cepas que lanzaron al agua. También hay un mensaje para Greg. ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! ¡Picha corta! Buffy está participando en un concurso de belleza, y observan cómo atacan a Greg, pero el jurado piensa que está actuando, así que el rubio... muere. Aunque no parece importarle mucho a la chica, ya que la coronan como ganadora. Cindy recibe una llamada del asesino, el cual habla con ella escondido tras el sofá. La chava la huye y tras tirarle un piano, consigue avisar a la policía desde su ordenador. Cuando asombró el teléfono, vimos que estaba en el pasillo sobre una mesa, pero ahora está en la cocina. Cuando Ghostface jugaba al escondite, tenía el teléfono en la mano derecha, pero al levantarse lo lleva en la izquierda. Por último, el piano lleva unos rodillos para que baje las escaleras. ¿Disimular? Bah, ¿para qué? Bobby entra por la ventana, y se le cae un teléfono Nokia, unos guantes y un cuchillo. Lo que no sé es para qué necesita el cuchillo, porque, hijo, lanzando ese teléfono puedes matar a cualquiera. Total, que arrestan a Bobby. El sheriff le muestra unas fotos personales a Cindy, la cual sujeta a una de ellas con su mano izquierda, pero al cambiar el plano la sostiene con ambas manos. Cindy decide pasar la noche en la casa de Buffy, lugar donde los cuadros se mueven solos. La chica recibe la llamada del asesino, y avisan a Doofy, que estaba... limpiando la aspiradora por dentro, ¿eh? La policía ha soltado a Bobby, ya que la llamada a Cindy la hicieron cuando Bobby estaba en la cárcel. Buffy se encuentra con Ghostface, el cual la apuñala, y a pesar de cortarle la cabeza, la tía esta sigue sin callarse. Uno de los profesores decide lanzarse desde una cornisa, y se estampa contra el suelo. Fijaos bien en la sombra, ya que es el trampolín de donde salta. Pero es que además se nota claramente que cae en una colchoneta, porque se hunde en ella. Además, en un plano cae con los dos brazos por delante, y en el siguiente solamente con uno. ¡Madre mía, qué desastre de película! Nos encontramos con Gale, que está buscando jóvenes a punto de ser asesinados para entrevistarlos, con lo que Ghostface se enfada, mata al cámara, y vemos la sutil parodia al proyecto de la bruja de Blair. Brenda y Ray están en el cine, y tras ver un tráiler parodia, al chaval le dan ganas de cambiarle el agua al canario. En los baños presencia una épica carrera de meadas, en la que los participantes cambian de lugar, pues porque sí. Luego Ray, mientras estruja el botijo, escucha algo en el baño contiguo. Pero al pegar la oreja, se la perforan de un pimporrazo. ¡Hala! Por viciosillo. Brenda está viendo la película y molestando al resto del público, y tras un susto se echa las manos a la cara, pero luego vemos que ahí tiene un cacho pollo en un papel de aluminio. En fin, que el público se harta y la matan. Eso por hacer screeners. ¡Pirata! Cindy está celebrando una fiesta en su casa, donde muere una chotera random. Además se lleva a Bobby a su cuarto para que... le muestre el géiser, ¿eh? Mientras tanto, Shorty y Ghostface hacen subir el contador de vergüenza ajena en cada una de sus escenas juntos. En fin, que el asesino se carga a todo el mundo menos alfometa. El asesino interrumpe a la pareja atacando a Bobby, y Cindy se espanta al ver un error, ya que Bobby está a un lado distinto del asesino en cada plano. Cindy huye y empuña una pistola, pero Bobby sigue vivo y se la da a él, con la cual dispara a Shorty. Cindy intenta huir y se encuentra con Ray, que es el cómplice de Bobby, y que además tiene secuestrado al padre de la chica para hacerlo parecer culpable, ya que se van a apuñalar entre ellos para simular que también les atacaron. Entre tanto, podemos ver que movieron este delantal y luego no se acordaron de cómo estaba colocado. En fin, que se pone a apuñalar a este rasca esquinas y el asunto se le va de las manos. Ray amenaza a Cindy con el cuchillo, el cual tiene la hoja limpia a pesar de las puñaladas que le dio a Bobby. ¡Pero de repente está lleno de sangre! ¡Realismo! Ahora es el turno de apuñalar a Ray, pero Ghostface se adelanta y los chavales... mueren. Aunque Ghostface atravesó el pecho de Ray, cuando este cae no tiene manchas de sangre. Cindy forcejea con Ghostface y este la lanza contra la pared. Cuando la muchacha se levanta, vemos un cuadro sobre la mesa y varias grietas en la pared. Pero cuando cayó el cuadro, estaba colgado y esas grietas no estaban ahí. En el homenaje a Matrix, estampa a Ghostface contra un mueble, le tira una bandeja en plan Capitán América, luego la ataca al estilo Liu Kang y se queda flotando como Lidia en Beetlechoose, para finalmente lanzarlo por la ventana. Pero esta escena tiene oculta una... ¡CADENA DE ERRORES! Cindy tiene a su lado una mesita con una lámpara encendida. Pero cuando se cae que es Trinity, vemos la lámpara al lado contrario. Cindy está ya al cantamañanas contra un mueble. Y vemos claramente el cable con el que lo lanzaron. Cindy lanza la bandeja al Neo de AliExpress. Pero al cambio de plano la bandeja ha desaparecido. Cindy le pega una patada al asesino más torpe del cine. Y de nuevo volvemos a ver otro cable más. ¡ERROR! ¡ÉPICO! Cindy ayuda a su padre a liberarse, y cuando llega la policía, se dan cuenta de que Ghostface ya no está junto a la ventana, con lo que se llevan a la chica a la comisaría. Lo que no entiendo es por qué Cindy liberó a su padre, ya que no hacía falta, porque vemos que la correa de la muñeca no estaba abrochada. ¡Es que señor director, estos no son errores! ¡Esto es que te la sopla! Cindy ataca a Vos, y se da cuenta de que el asesino es Doofy, el cual se va con la periodista. Con lo que se escapa, y la chavala se queda en la carretera para que la atropellen. ¡FIN! Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete, y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.